Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y hoy vamos a preparar estos increíbles cupcakes de lemon pie. Para preparar los cupcakes vamos a necesitar 250 gramos de harina común, 200 gramos de azúcar, 115 gramos de mantequilla, 2 huevos, 150 mililitros de leche, 30 mililitros de zumo de limón, la ralladura de un limón, una pizca de sal y dos cucharaditas de polvo de hornear. Comenzaremos echando en un bol la mantequilla a temperatura ambiente, el azúcar, la pizca de sal y la ralladura de limón. Lo batiremos muy bien hasta que estos ingredientes se hayan integrado completamente. Luego añadiremos los huevos de uno en uno mientras que seguimos batiendo. Añadiremos la leche y el zumo de limón, seguiremos batiendo y luego incorporaremos la harina y los polvos de hornear previamente tamizados. Mezclaremos un poquito con la batidora apagada y luego la encenderemos a la velocidad más bajita y batiremos hasta que no veamos rastros de harina. Pondremos todas las cápsulas de cupcakes en nuestro molde y comenzaremos a repartir toda la mezcla en las cápsulas. Si vosotros no tenéis el molde deberéis utilizar dos o tres cápsulas juntas para cada cupcake. Luego daremos unos golpecitos al molde y los llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante unos 12 minutos aproximadamente. Para la crema de limón necesitaremos 60 gramos de azúcar, 2 huevos, 30 ml de zumo de limón, 40 gramos de mantequilla y la ralladura de medio limón. Pondremos un bol al baño María y en él añadiremos los huevos, el azúcar, el zumo de limón y la ralladura de limón. Lo batiremos con unas varillas manuales constantemente hasta que la mezcla espese. Esto puede tardar unos 7 u 8 minutos aproximadamente. Luego apagaremos el fuego y le añadiremos la mantequilla bien fría. Mezclaremos y pasaremos la crema a otro recipiente. Retiraremos los cupcakes del horno y los dejaremos enfriar completamente sobre una rejilla. Mientras prepararemos el merengue para la decoración y necesitaremos 150 ml de claras y 300 gramos de azúcar. En un bol al baño María echaremos las claras y el azúcar y los mezclaremos muy bien. Si dejáis de remover os arriesgáis a que las claras se cuajen, por lo que os aconsejo hacerlo constantemente. Cuando toquemos la mezcla y no notemos ningún granito de azúcar entre los dedos, podremos llevarla a nuestra batidora. Luego comenzaremos a batir a velocidad medio alta por unos 10 minutos. Pasado este tiempo os quedará un merengue brillante y bien firme. Para montar los cupcakes tendremos que hacerles un agujerito en el centro y yo utilicé una boquilla de tamaño grande. Ya veréis que utilizando una de estas os quedará el agujero perfecto y no se desmontará el cupcake. El agujerito lo rellenaremos con la crema de limón que en este punto ya estará completamente fría. Luego cubriremos la superficie con un copete de merengue. Para hacer los copetes simplemente debéis ir haciendo círculos desde el exterior del cupcake e ir subiendo. Luego os elegí quemar un poquito el merengue con un soplete porque me gusta mucho el efecto que da, pero esto es totalmente opcional. Y este es el resultado final. Estos cupcakes llevan varias preparaciones pero son todas súper fáciles y realmente merecen muchísimo la pena. Quedan increíblemente ricos porque la combinación del cupcake tan esponjoso con la crema de limón ácida y el merengue tan dulce es brutal. Espero que os haya gustado mucho la receta, que os animéis a prepararla y que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo. Adiós chicos, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta.